La iniciativa es de la Comisión Pro Reactivación de Pérez Celedón y se realizará en homenaje a cuatro grandes personajes del cantón generaleño. Se trata del científico Alexander Scott. Un científico estadounidense que conoció este valle. Estuvo por muchos lugares de Costa Rica, sí, pero decidió establecerse acá en este valle. También la mujer correo de Pérez Celedón, Dorotea Mora. Una mujer insigne que en una época difícil, en una época totalmente agresiva de la naturaleza y de las circunstancias, ella decidió hacer la diferencia. Además, el campesino Isaías Retana. Un campesino de pies descalzos, que sin tener mucho conocimiento académico, sí tenía mucha sabiduría. Supo usar la tierra de manera correcta, supo usar técnicas de agricultura de manera totalmente empírica, pero con una sabiduría impresionante. Y el profesor Humberto Gamboa. Forjador también del desarrollo de los diferentes pueblos. Hemos querido hacer homenaje a los educadores en la figura de don Humberto Gamboa. Una persona con un carisma súper especial, que fue colaborador y promotor de que muchas escuelas de nuestro cantón estén hoy en su sitio y muchos niños haciendo uso de ese servicio educativo. La construcción de estas esculturas estará a cargo del escultor Gibran Tabash, quien ya hizo la escultura Forjadores de Nuestro Valle, que se ubica en el Parque de San Isidro. En la Cámara de Comercio dicen que esta es una manera de resaltar la identidad general eña y así atraer más turistas a la zona. Estos personajes que estamos viendo acá, nosotros queremos que reflejan la identidad de este cantón, que le han sumado y han hecho aportes importantísimos a lo que es Pérez Celedón hoy. Entonces el proyecto de esculturas emblemáticas del cantón lo que busca es lo siguiente, busca que todos nos sumemos alrededor de esculturas de estos personajes ubicados estratégicamente aquí en el cantón, que alrededor de estas esculturas se genere un polo de desarrollo donde como ustedes ven, los bueyes de acá del parque, este monumento que está acá, el turismo que llega al cantón, todo un mundo pasa y tiene que ver con esta escultura, se toma fotos en la parte de la escultura. El financiamiento de estas cuatro esculturas saldrá del bolsillo de cada generaleño, pues en el comité esperan realizar campañas en redes sociales para recolectar dinero y así hacer realidad este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todo el pueblo, con el pueblo que reside aquí en nuestro cantón, pero también con este pueblo que se ha ido a otras tierras, que se ha ido fuera de nuestro territorio. Vamos a apelar a cada persona, a cada ciudadano, a cada miembro de este cantón, a que contribuya y que se sienta orgulloso de saber que es parte de esta campaña, de la construcción y colocación de las esculturas de nuestros personajes emblemáticos. La campaña de construcción de estas esculturas se basa en el lema Su legado nos inspira y esperan recibir un fuerte apoyo económico del pueblo para tener las listas a la brevedad posible.